Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas, porque al parecer resuelve el tribunal y le pide al Consejo Electoral que dé a conocer las actas. Entonces vamos a esperarnos. ¿Y usted cree que se muestren las actas? Digo, ya lleva mucho tiempo esta situación. Pues es que yo no puedo hacer. ¿Usted qué lectura le da? ¿Qué opinión tiene? No hago conjeturas de eso. Precisamente porque somos respetuosos.